Venezuela ya cuenta con la primera casa de cambio de criptomonedas autorizada por el Estado. Se denomina Menex y es una compañía privada que servirá de enlace a los usuarios para el intercambio de criptoactivos, monedas virtuales y bolívares, usando como mecanismo de seguridad la tecnología de bloques blockchain. Esta iniciativa permite comprar y vender criptomonedas, Bitcoin, Litecoin, Dash o cualquier otra, utilizando bolívares acá en el país. Es una gran oportunidad para acceder a este mercado que ya ha crecido muchísimo a nivel global y es una puerta a lo que es la tecnología financiera que se está empleando en todo el mundo, que llega a Venezuela a través de esta casa de intercambio. A través de nuestra página web, menex.io, pueden registrarse con todos sus datos de usuario. Una vez allí, pueden realizar depósitos en criptomonedas a las carteras que tenemos en la plataforma para luego venderlas y recibir sus depósitos en bolívares en las cuentas bancarias. La tasa de cambio la determinará el libre mercado. Otro aspecto relevante en relación al uso de esta casa de cambio de criptoactivos es que se estipula inicialmente el cobro de una comisión que puede fijarse entre 2% o 3% por la operación. La transparencia es algo muy, muy importante para nosotros acá en Venezuela porque las casas de cambio de criptomonedas tienen que operar con tasas que determinan el libre mercado. Es decir, las casas de cambio no colocan una tasa en la cual se debe intercambiar el precio de un criptoactivo. Uno no puede decidir a qué precio se va a comprar o va a vender el bitcóin. Simplemente el mercado, a través de las ofertas de compra y venta, determina cuál va a ser esa tasa de intercambio allí una vez que estén acordes dos negociantes. Hay transparencia porque ese libro de órdenes es público. Las personas que acceden a la página pueden ver ese libro de órdenes allí de manera natural. Es decir, que ese indicador va a ser transparente para la economía venezolana en cualquier criptomoneda que se esté transando allí. Adicionalmente, mediante esta plataforma busca con una serie de empresas aliadas facilitar el pago en algunos comercios con criptomonedas. Pasarelas de pago es otro de los servicios que estamos buscando ofrecer donde las personas puedan, a través de la plataforma Menex, realizar pagos en un comercio como este, utilizando sus criptomonedas y que el comercio de manera automática reciba bolívares en su cuenta bancaria para poder luego realizar sus pagos tributarios en la moneda oficial del país. Y por último, no menos importante, Menex School sería una de nuestras grandes apuestas en ofrecer educación a la empresa, al usuario, al comerciante venezolano, porque este tipo de tecnologías, como ya lo mencionaba, son bastante interesantes, son muy innovadoras, son demasiado ventajosas. La Casa de Cambio de Criptomonedas no contempla limitar las transacciones con el Petro. Considerando las sanciones del gobierno estadounidense, el riesgo lo asumirían los propios usuarios. Desde Caracas, Venezuela, Isabel Fernández, Agencia de Noticias, BNPRES.